Canción de campanas El rayo de sol de un hermoso día La luz es de amor que viene a borrar mi melancolía Canción de campanas es como el rocío Que llora el palmar, alabar y cara Las aguas del río Canción de campanas Caratara, alma mía Dame esa alegría Calma mi ansiedad La luz es de amor que viene a borrar mi melancolía Canción de campanas es como el rocío Que llora el palmar, al amaricar las aguas del río Canción de campanas cantará alma mía La mis alegría, calma mi oración